...que representa a... ¡Contabilidad! ¡Catherine Lanchima! ¡Morre! ¡Bajo adelante! ¡Catherine! ¡Felicidades! Un poquito más atrás las otras, por favor. Ocupa el segundo lugar ya que viene sin conanjo, el tercero de la vida, el carro de copas. La nueva soberana, Catherine Lanchima, representante de Contabilidad. Coloca la banda primero al director, por favor. La banda primero lo hace el director emocionado también, Magíster, Willy Rivera. Coloca la banda a nuestra ganadora, a nuestra reina que estará representándolos, presidiendo los sacos más importantes de esta nueva celebración. Chicos, sigan estudiando, sigan esforzándose, sigan trabajando arduamente, sientan orgullosos de esta casa de estudios, den el 100% y representen muy bien a su alma mater, Francisco de Paula González Vigil. Ahí está, Catherine, emocionada, con una gran sonrisa, y recibe el abrazo y las felicitaciones de nuestro director general. agradecemos también a la comisión organizadora, a Nadia de Contabilidad, que por supuesto están también de aniversario. Felicidades a todos los conteadores. Coloca la corona a nuestra reina, a nuestra reina, carnes, preciado, reina vigiliana 2013. Listo, y están ellas, lindas. vamos a dejar a Katy en su paseo triunfal, el paseo triunfal y el aplauso de toda la gente que hoy nos acompaña. Adelante, Katy. Ese paseo de reina saludando a tus compañeros feliz nuevo aniversario. Felicidades. La barra de contabilidad